Ey, John, parece mentira, pero este, a quienes en el baile tú no le gustan menar y menar. Rodándola llega gracias a... Ta-ta-ta-tamo activo, ta-ta-ta-tamo activo. Costi Bella no necesita refrescante, mami dime algo, te lleno el tanque. Adrenaline Rush, tenemos al mismo Rastajan, guapín, Rastajan, bienvenido. Ya tú sabes, ya tú sabes, gracias por todas las... Ey, pretty, muchito, como en mi tiempo. Pero en un nuevo tiempo, tú sabes cómo esto es. Y ahí atrás, colado. Yes, yes, it's all around. Enrode, enrode. El manguino, la primera vuelta fue que, ey, yo puedo así como el tiempo de Buzz, puedo pavía de nuevo. Sí, señor. Hoy vamos a conocer un poquitito la vida de Rastajan, por la cual está invitado el día de hoy. Vamos sin tanto protocolo, Rastajan, nombre completo de Rastajan. Tú eres así de Vargas Arrocha, tú sabes. Esa arrocha, pero es de las arrochas pobres. De los pobres. De los pobres, esos que son pobres pero famosos. Exacto, exacto. Ahí estamos. Rastajan, ¿dónde son los estudios de Rastajan? Bueno, mi estudio, yo estaba en todas partes de la escuela. Siempre buena nota, porque siempre me portaba mal. Así que mi viejo siempre me llevaba cerca a la casa. Estuve en varias escuelas. Tuve en Enrique del Ciel, Porfirio, en Abel Bravo, en Rufo, en Ramón Cantera. Imagínate, te ves caminando el mundo. Rastajan, sales en un dúo que todo el mundo conoce aquí en Panamá, que es Jan and Sue Puss. No, 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 no. Estuvo cantando solo y cuéntame si sí o si no. Y por ahí mismo, ¿cómo nace el dúo de Jan and Sue Puss? Sí, sí, primero estaba solo, ¿no? Estaba solo primero, tú sabes, cómo se empieza en el barrio, cada uno son sus lyrics. Chichomón por su lado. Toki. Todo el mundo por su lado haciendo lo suyo. Luego, cambió nuevamente la vivienda y nos pasamos para Alcoíri. Conocí gente nueva, conocí al coronel, a Beto, respeto, está en la iglesia. Y empezó Mr. Jan y el coronel. Ok. Ahí, nos estamos en Alcoíri. Está vacilando, ¿no? Nos gustó a cada uno, cada uno apoyó su camino. Beto fue para la iglesia. Pepito también se ve por acá. Y empezó la era, ya más o menos. Eh, mami, si te mando el palo, con el palo te voy a castigar. Eh, mami, si te portas mal, con el palo te voy a... El palo, tú no sabes bien que yo tengo el palo. Alza la mano que yo tengo el palo. Y está lo duro que yo tengo el palo. Manny se escuchó. Ey, esos manes, ¿quiénes son esos negritos? Sí, Renato, ¿son Janazopo? ¿Quieres a esos dos manes? ¿Quieres a esos dos manes? ¿Mañana mismo? Nos llevamos. Sentadito, pobre Renato. ¿Dónde están Janazopo? Si están aquí mismo, entran aquí. ¿Tienen disco? No. ¿Tienen cassette? No. ¿Quiénes son? Nadie. Mucha gente no sabe, y aquí vamos a conocer un poco. Yo conocí por tu propia boca, que tú una vez me lo dijiste, me habías comentado que tú habías estudiado historia. No, sí, siempre, tú sabes que en el primer colegio... Y había una canción que hablaba de Cristóbal Colón y demás. Sí, sí, siempre, Cristóbal Colón. Entonces, yo quiero que tú cantes eso en acapella. No voy a poner ni un instrumental. Al ver, maravilla, acapella. A ver si te acuerdas, porque eso fue hace long time. ¿Por qué entienden de lo que hablo? Estoy hablando de lo... ¿Qué es lo que estoy hablando de ahí? Dios mío, me la pusiste allá abajo. Dios mío. Ese día, todo el mundo quedó así. ¿Ustedes saben de eso? ¿Cómo no? Porque todos estamos estudiando sobre eso. Estamos en la escuela. Mi papá era la fundación, era la escuela a través de todo. Así que gracias a Dios, tú ves, todo el mundo tiene su... Aparte de la música, tiene su profesión. Pero ese fue el día que le enseñamos a la gente que... Que sabía de historia, que había estudios. Que podíamos hacer cosas diferentes a lo que teníamos haciendo en ese momento. Yo soy Batman y Superman en la cama. Y yo como cuando me quito la pijama. Yo soy Batman y Superman en la cama. Y yo como cuando me quito la pijama. Que yo tengo una nota que se llama Charlie. A Charlie le gusta el guay, guay. Se lo pongo dueño, estoy solito. No lo pongas ahí. No lo pongas ahí. No lo pongas ahí. Se lo pongas ahí. No lo pongas ahí. Bueno, tú sabes, será puro. No lo pongas ahí. Yo le toca a mi puerta pa' que yo le conteste. Somo el con. El hecho parece. Somo el con. Déjame que moleste. Quería hacerle ser ahora que le cueste. No lo pongas ahí. Pa' que yo le cueste. Somo el con. Tiene que apanece. Somo el con. Déjame que moleste. Quería hacerle ser ahora que le cueste. Cuatro potencias salen. Reggae Sam. Channel sopost. Gaby y Renato Exacto ¿Cómo nace eso? ¿Dónde viajaron ustedes? Y el éxito de ustedes En ese LP Fue el camión lleno de gondos Sí, ese fue Es que en ese momento El señor Huicho Tuvo otra visión De lo que era La música panameña O sea que ya pasó De reggae de barrio A artístico Con plata, con todo Bueno, él dice Bueno, hay una gente de Estados Unidos O sea, de Gary Mason Soy gente de BMG Vamos a hacer un disco Para ver qué pasa Dice, bueno, está bien Vamos para el estudio Dice, ya no son un tema Son cuatro Y aquí en esto es lo que estamos Dice, ya tú sabes Renato Gaby, gente para Popo Man Y nosotros No estábamos a Sam Bueno Pero vino un fenómeno Que se pegó Un tema De Coco Man Muy bueno Tú me decías ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? De la versión de Hold This Year Exacto No sé por qué Que pasó Decidieron que no iba a estar mal Y pusieron a Sam Y Renato Sabe la experiencia De Renato Volando Y sale de primero Sí, en un segundo Meneíto ¿Qué es esto? Y la gente Está bueno Y se ve más sensual Y la gente ¡Eh! Renato Saca el reto Y le digo Necesitamos algo Explosión Vaga Algo que llame la atención Algo que llegaron Y la mano En esos tiempos Todo el mundo sigue En esos tiempos Llegan y dicen Pon la mano arriba Esa es la canción Ajá Yo no me quería ponerle atención Esa es Haz a la mano Si tú tienes Tú ¡Pam! ¡Pam! ¡Esa es! Y empezó El Como me gustaría Cualquier día Aunque estemos ya ¿No? Con Bastoni Lo que sea Vela Cuatro Potencias Que sea Un show Para Rasta Jam ¿Quién fue el primer artista En Reggae en Español? ¿Que tú te acuerdas? ¿Super Nandi? Sí Hay conceptos que dicen De que no Otras personas dicen Que cualquiera Pudo haber salido A cantar Reggae Pero que se pegase Y que grabar El primer disco Es otra cosa Ah, sí Eso es como Para la gente Dicen Bob Malib Bob Malib ¿Pues tú quieres Fue Bob Malib Bob Malib No fue Bob Malib No Ahí está Bernie Spear Ahí estaba El mismo U-Ride Son gente que estaba Pero como digo Tú puedes ser Super Nandi Fue el primero Pero el que lo puso En el mundo Fue Renato Ok ¿Me entiendes? Así que voy a decirle Como que tú eres El que empezó Pero el man Del sazón Fue Renato Usted solamente Tiene que tomar Adrenaly Rush Y estamos ready Adrenaly Adrenaly Boom 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 Suena Suena mi cañón Suena mi cañón Quiero que la mañana рал Row Jo consentio Quedena Quedena Abrazo Num Con Adrenaly Rush Do sev ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Achuna! 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 Ya los ragamos que acaban de regresar ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Todos los campeones, ¡oye! Son irones con invad a la nación ¡Yeah, yeah! ¡Pum, pum! Son irones con invad a la nación ¡Shh! ¡Achuna! Metapología, dile que se siente ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se siente ahí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Achuna! ¡La gente me quieren escuchar! ¡Eso! Las malas lenguas me quieren apagar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero tienen que recetar a su papá! ¡No tienen que aceptar que yo soy el que me da! ¡Ja, ja, ja! ¡La gente me quieren escuchar! ¡La mala lengua me quieren apagar! ¡Pero tienen que recetar a su papá! ¡No tienen que aceptar que yo soy el que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con tiqueta en la nuca! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiqueta en el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, metá la nuca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! nación siempre con la gana de ser un grupo de 11 uno solo sino bastante y empezó en el que se conoce hoy día como el west side en colombia afuera y empezamos con para que los kilomanyaros fueron al norte junto nunca se había visto en el mismo avión en el mismo ahí mismo eso nunca se había visto nada más los menudo original y y y y y y y ¡Para la gana de rock! ¡Los rock! ¡Oy! Al baile yo quiero entrar y la policía no me deja pasar ¡Oye! Dicen que soy menor de la arte, ¡tá conme de lugar! Me le voy a escabar Al baile yo quiero entrar y la policía no me deja pasar ¡Oye! Dicen que soy menor de la arte, ¡tá conme de lugar! ¡Qué hice mi sañar! ¡Qué hice mi sañar! Oye, pasó un tiempo, estaban amenazaderas también Sí, y entonces llegaron personas, eso es lo que pasaba Llegaron personas que no eran músicos, no eran nada Pero, querían ser parte del show Entonces, lo que ellos aportaron en ese momento fue más violencia Más problemas que... ¿Me entiendes? Porque mucha gente se sentía mal Porque era Panamá contra el mismo Panamá como sea Pero también después dieron... Tanto los Van Love como los Kuramanjaro Cada vez que iban para el estudio tenían que ser mejor ¡Vamos a poner música! ¿Cómo no? La gente quiere música, así que... ¡Música! Sí, por lo menos... Música para que, por lo menos, yo pueda decir algo ¿Sí o no? Porque, por lo menos, yo pueda decir algo ¿Sí o no? ¡Oh, pobrecito! Y esto se lo voy a dejar algo Esta vez Porque cuando Llegaron quería tocar ese ritmo Pablo el primero que tocó ese ritmo ¿Y quién lo está poniendo de pinta abajo? ¡Ah! Bueno, aquí mismo tú sabes Porque tú ves que... Todo empezó ahí con gente que tenía ambición ¿Estás viendo? Así que eso te lo voy a dejar algo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Les digo, mira, quítense Mira, qué pedo ¡Emek hablar här! ¡Joder, qualche manera! ¡H donner Ruja! ¿ pracijos rapeadores de este año me vengo violento? Si tratan de cojarme, mira ¿ piedrit quede pasar? TIL, TIL Los voy a acabar Mis recuerdos para quédate P pleinar Juan mas papi Y encapsulan ¿Indianس paint Si tratan de cojarme, mira, lo que puede pasar? TIL, TIL Los voy a acabar Mis recuerdos para... чувствucéran Tremendo, 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 trena. Ahí nos va por unos nuevecitos ahí. Mami, tú, che, no me enedito. Un meneíto bien riquito. Un berregito sabrosito. Con el estilo del viejito. Es super fiechi. Estamos dedicados para todos los mares que hablan mal de la gobera. Y suelta, suelta, puta, papá. Chum, man, no es tú. Ya, 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 ya. Si una guía entera de su dulce, no se lo digas a nadie. Quédate callado. Si una guía entera de su dulce, no se lo digas a nadie. ¡Vuelve a callar! El que come callado, vuelve y la prueba, tiene ese lenguaje. Por eso, nena, quítalo así, fama. Entonces, te va a volver a esa broma, esa cocha, vena. Si tú amas mucho, te metiste a la guía, ni todo el mundo. Hermano, ¿qué pasó? Tiene que ser bajazo. Porque todas las mujeres tienen un viejo truco. Si quieren acércate y te salga el cuco. No le dicen que a todas las que tiene chivino el cuco. ¿Qué es tu fin? Por eso que calladito, calladito, tú te ves más bonito. Y si abrí la boca, tienes más soñito. Me he hito, me he hito, me he hito. Así que, papá, papá. Hasta allá dice... Eh, mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar. Eh, mami, si te portas mal, con el palo te voy a castigar el palo. Tú lo sabes bien que yo tengo el palo. Alza la mano que yo tengo el palo. Grita la oscura que yo tengo el palo. ¡Ah! ¡Ah! Es solo lo que quieres es soñar. ¡Ah! Y esa palma va a culminar. ¡Ah! Y te denes a charlar. ¡Ah! 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 Si tienes tu cañón, tira dos. ¡Blo! Si tienes tu cañón, tira dos. ¡Blo! Si tienes tu cañón y no tienes piedras. Si tienes pollo ya tirado. Porque te tiro con bala que no es un bro. ¡Blo! 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 Estaban celebrando. Dicen que yo estaba cayendo. Lo que me estaban diciendo. Lentamente están huyendo. ¡Blo! Estaban celebrando todos por ahí. En la calle Gris. ¡Blo! ¡Blo! Pero nuevamente a los rangos aquí. Más fuerte en la segunda. ¡Blo! Si vienen ahora de frente, ahí estrellaron conmigo. ¡Blo! ¡Blo! Con lo mal y siento lo conmigo del ambiente. Si quieren todos matarme. Yo les digo que ustedes pueden acabar instantáneamente. ¡Blo! Puede ser de repente. ¡Blo! Estaban celebrando. ¡Blo! Dicen que yo estaba cayendo. ¡Blo! Lo que lo estaban diciendo. ¡Blo! 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 9 4 1 10 Da73 6 10 10 14 15 16 16 16 18 Gracias.